Si soy una causa perdida llama a la policía 362 días con hierro en las heridas Me doy cuenta que cuando hablas ni siquiera me miras a la cara Si soy una causa perdida llama a la policía Talk to me nice or don't talk to me Open your eyes, get at the scenery and add my jewelry Blood and my mouth flowers are on my feet Red light, blue light, red light, blue light I love you forever baby, perdóname por el mal que yo te dirigí I love you forever baby, I love you for real, I love you for real Si soy una causa perdida llama a la policía 362 días con hierro en las heridas Me doy cuenta que cuando hablas ni siquiera me miras a la cara Si soy una causa perdida llama a la policía I'm a mess, I'm a mess and a dress a living effigy Break me in half the way you look at me Why you gotta be so sweet, tears in my eyes, yes I'm the dancing queen Red light, blue light I love you forever baby, perdóname por el mal que yo te dirigí I love you forever baby I love you for real, I love you for real Si soy una causa perdida, llama a la policía 362 días con hierro en las heridas Me da cuenta que cuando hablas ni siquiera me miras a la cara Si soy una causa perdida, llama a la policía Si soy una causa perdida, llama a la policía Si soy una causa perdida, llama a la policía Si soy una causa perdida, llama a la policía Si soy una causa perdida, llama a la policía Si soy una causa perdida, llama a la policía 362 pistas, Hollywood y sus colinas Y siempre que abres la boca, en realidad no dices nada Si soy una causa perdida, llama a la policía Con estas esposas, soy carne de cañón No puedo quedarme quieta, sentada en el salón Esta es una jaula en forma de casa, no puedo reírme No entiendo la broma Si soy una causa perdida, llama a la policía 362 pistas, Hollywood y sus colinas Y siempre que abres la boca, en realidad no dices nada Si soy una causa perdida, llama a la policía Y siempre que abres la boca, en realidad no dices nada Y siempre que abres la boca, en realidad no dices nada